Bienvenidos un día más. Bienvenidos un día más a este programa Manantiales en el desierto. Queremos un día más traer una palabra viva, una palabra que pueda ser refrescante. Estamos hablando cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa metamorfosis, esa transformación, ese cambio está dispuesto también para usted. Ese cambio está a nuestro alcance y nosotros podemos apropiarnos de la bendición que Dios ha preparado para todos aquellos que le amamos. Es el cambio del hombre natural, la mujer que vive en su naturaleza carnal, respecto a la naturaleza espiritual. Dios no nos quiere carnales, sino espirituales. En el último programa, hablando de la metamorfosis, yo dejé introducido, que es lo que hoy vamos a ver, dos tipos de diferentes metamorfosis. La primera era la perjudicial, la repugnante y la que es para mal. Ahora lo vamos a ver. Y hay una que es el prototipo de la metamorfosis, de la transformación del cuerpo de muerte para vida. Es interesante, por tanto, tener en cuenta que de estas dos metamorfosis vamos a extraer hoy la enseñanza. En esta, que es perjudicial, vamos a hablar de unos términos que se oyen en documentales, en biología, aunque en biología hay un concepto un tanto bilateral. Pero hablamos de una metamorfosis en la que algunos seres vivos, como pueden ser la mosca o la avispa, se introduce, introduce sus larvas. Y preste atención porque en el mundo espiritual pasa algo parecido. Introduce sus larvas en otro ser vivo. Por ejemplo, se da el caso de que hay algunas avispas y moscas que inyectan los huevos, los inyectan dentro de un gusano, dentro de una oruga. Esos gusanos son huéspedes en el anfitrión. El anfitrión es la oruga donde se van a desarrollar. Esos huevos van a empezar a comerse por dentro la oruga que es el anfitrión. Esto que parece algo paradójico, esto que parece algo extraño, no lo es tanto porque la Biblia nos habla de algo parecido. La Biblia nos habla que en el mundo espiritual hay espíritus que vienen a las personas y toman posesión, como si fueran huéspedes, se alojan dentro de nosotros. Por eso hablamos hoy de una metamorfosis para mal. Porque el mal se apropia del ser humano, entra dentro del ser humano, se aloja y como huésped, así dice la Biblia, que por el pecado entró, entró, por la transgresión entró el pecado, la maldad en el hombre como un aguijón, el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón del mal es el pecado, por el pecado, por la transgresión entró dentro del ser humano. Y ahora nosotros somos, si Cristo no está en nosotros y desaloja, somos anfitriones y tenemos huéspedes. Quiero, para que esto se entienda mejor, leer en el diccionario de la Real Academia la definición de anfitrión y huésped. Dice que anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o en su casa. Esa oruga que viene una avispa y le inyecta esos huevos, ellos están comiendo. Tiene invitados hasta el punto que se la están comiendo. Al final, obviamente, salen de esa oruga, salen esas avispas, ya no en un estado larvario, sino en forma de avispa, joven, y vuelan y han matado. Se han aprovechado del anfitrión. El anfitrión ha muerto, pero ha servido para que se desarrollen estas larvas que estaban dentro. Fíjese que aún el ser humano puede tener parásitos. Parásitos, una atenia solitaria, otro tipo de parásitos que en Latinoamérica se dan mucho, o en África, parásitos que algunas veces requieren de una intervención quirúrgica, porque el parásito se aloja y entonces echa a perder la salud, la debida salud del anfitrión, quien le está dando el cobijo, la vida, para que pueda vivir como pueden ser tantos parásitos que tenemos en el cuerpo humano. Pero para explicar esto bíblicamente, qué mejor que atender a la palabra. Vamos a ir a Lucas 11 y vamos a ver cómo nosotros no podemos ser transformados para mal, ni anfitriones para que espíritus que tienen que estar donde Dios nos mande, vayan a estar en nosotros. Y les permitamos, sin saberlo, siendo anfitriones, les permitamos estar. Porque la palabra huésped en el diccionario de la Real Academia es la persona alojada en una casa ajena, y el anfitrión el que tiene los invitados. No sea usted, mire bien lo que le digo, no sea usted anfitrión de nadie. No tenga usted alojado dentro de usted nada que contribuya para mal. Vamos a leer en Mateo 11, y dice así, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para atentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo todos los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echó fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y dice Jesús, mas si por el dedo de Dios, en Mateo dice el Espíritu Santo, echo yo fuera los demonios. Ahora fíjese, los demonios son los huéspedes. Y la persona de quien van a salir los demonios es el anfitrión. Fíjese qué importante cómo lo que no vemos es un reflejo de lo que vemos. La palabra dice que Dios ha creado lo que vemos de lo que no vemos, para que viendo lo que podemos ver con nuestros ojos, entendamos aquello que no es visible. Y qué hermoso ver cómo esos animales pueden llevar a esos parásitos, cómo destruyen al animal. Fíjese una misma sanguijuela. Si pudieran las sanguijuelas acabar con la vida de la persona, lo que pasa es que les interesa estar sustrayendo la sangre, ¿verdad? O de los animales. Pero son parásitos que se adhieren y que quieren estar succionando. El pescado lleva unos parásitos, se llaman piojo de mar, entre otros, y están succionando y comiendo, comiendo del animal al que se adhieren. Pues el ser humano, nos dice Jesús, que también tenemos unos parásitos. Tenemos, somos anfitriones de esos huéspedes que a costa nuestra llevan el mal hacia adelante. Se alimentan del pecado. Yo pongo siempre un ejemplo que me gusta mucho y es el de la garrapata. Mire, una garrapata, cuando se adhiere a un perro, está ahí succionando la sangre. Muchas veces son externos, otras veces son internos, que no se ven los parásitos. Y así que cuando el perro muere, si el perro deja de suministrar la sangre necesaria, cuando el perro muere, la garrapata directamente desanclaja y se marcha a otro ser vivo que le pueda dar el suministro de sangre de su alimento. Así son los demonios. Así son los espíritus. Ellos necesitan alimentarse de pecado. Pero cuando alguien recibe a Jesucristo, le hace su Señor, renuncia al pecado y quiere andar en santidad, esos huéspedes tienen que abandonar. Vamos a ver ahora cómo actúa, cómo opera el poder de Dios. Dice a continuación, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, es decir, el mismo diablo, guarda a una persona que le ha dado el cobijo, tiene a su anfitrión como propio y es huésped. Dice, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, hablando de Jesús, el que echa a los demonios, nosotros tenemos ese poder en el nombre de Jesús, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Fíjense qué importante es entender esto, porque Dios lo que nos quiere ahora relatar, revelar, es que Dios es más fuerte que cualquier espíritu. Hay personas que son homicidas y tienen que matar. Hay personas que tienen que violar, hay personas que tienen que robar, hay todo tipo de pecados, personas que no pueden dejar la pornografía, hay todo tipo de personas y que están influidas por un infinito y sinfín de espíritus que les llevan a hacer el mal. Pero aquí dice la palabra que mientras no viene Cristo, todo está en paz. El hombre fuerte, el diablo, hace con ellos lo que quiere, es una transformación negativa. Es la transformación del gadareno, que se hería a sí mismo, hería a los demás. Iba desnudo, no dormía, estaba en los sepulcros, nadie le podía sujetar, le ponían cadenas y las rompía. Vamos, el increíble Hull no era nada comparado al gadareno. Y sin embargo, esa transformación es la negativa, es la utilización de los espíritus del mal, del cuerpo humano para hacer el mal. Como estos atentados que hemos visto recientemente en París, espíritus que están en las personas, incluso ellos están convencidos de que están haciendo algo para Dios y se autoinmolan. Es un disparate, pero ellos lo creen porque han sido sembrados por la semilla del mal y el mal les lleva a cometer estas atrocidades. Sin embargo, nosotros con la palabra de Dios vemos que en el reino de los cielos no es así y que hay uno más fuerte que echa fuera a cualquier entidad espiritual, a cualquier huésped, lo echa fuera y vuelve a retomar ese cuerpo que puede ser el suyo, que puede ser el de una persona con depresión. Y la depresión ha podido ser sembrada por un espíritu del mal. Y quizá usted no tiene ganas de vivir o quizá tiene ganas de quitarse la vida. Esa es una semilla negativa, eso lo ha sembrado un espíritu del diablo. Pero hay uno que es más fuerte que quita todas las armas y recupera su vida y ese es Cristo. Solo usted tiene que desear que Cristo sea el rey de su vida. Dice que quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Y después continúa diciendo porque es importante que entendamos cómo los espíritus trabajan. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale porque Dios lo saca, Cristo lo saca. Dice que anda por lugares secos buscando reposo. Es como que todo es un desierto si no tiene un cuerpo humano, como una garrapata. Si no tiene un cuerpo del cual sustraer sangre, se está secando, se está muriendo, corre peligro su vida. Dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice volveré a mi casa de donde salí. Quiere volver. Ese espíritu necesita volver. Estar fuera de un cuerpo es estar en soledad, desolación. Es estar en ruina. Ese espíritu tiene que hacer el mal. Ese espíritu quizá tiene que blasfemar. O tiene que injuriar. O tiene que difamar. O tiene que fornicar. O tiene que drogar a la persona. Ese espíritu tiene que llevar a la persona a la destrucción. Porque en Juan 10 dice que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Así que todo lo que es muerte, todo lo que es destrucción, en la misma destrucción del huésped, ellos se alojan para destruir. Como esas avispas ponen sus huevos en ese gusano, en esa larva, en esa oruga y la van a destruir. Pero ellos van a vivir. Así están los espíritus en el mundo, en la humanidad, destruyendo personas inocentes, ignorantes, tomándolos como anfitriones. Esos anfitriones no tienen defensa. Esos anfitriones están desprotegidos. Y nosotros, aquí en la palabra dice que esos espíritus están pasándolo mal cuando salen de esas personas por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Por lo tanto, dice diciendo, y ahora dice el versículo, el versículo dice, el 24 a la mitad, volveré a mi casa. Y esto es muy llamativo, amigo, amiga, mi casa. ¿Por qué dice un espíritu del diablo volveré a mi casa? Porque ese huésped se ha alojado con un derecho que se considera de su propiedad. Es verdad que usted no es propiedad del diablo. Porque si usted le da la oportunidad a Cristo, Dios fue su creador. Esto quiero que quede bien claro. Dios fue su creador. Él le creó a usted y a mí. No le dé su cuerpo como anfitrión. No sea anfitrión. No sea usted anfitrión, anfitriona de espíritus del mal. Porque Dios le creó. Pero es que Cristo pagó un precio para rescatarle. Si usted acepta a Cristo, es doblemente propiedad de Dios. Una por creación y la otra por adopción, por redención. Cristo, aun siendo todos creados por Dios, murió por nosotros. Cristo nos rescató. Ese es el precio del rescate. Porque el diablo tomó al hombre por el pecado. Pero Cristo venció a la muerte al diablo y al pecado. Y él tiene el poder de libertad de esa depresión, de esa adición a las drogas, al alcohol. De esa adición a cualquier pecado sexual. De esa adición a tener que hacer el mal sin saber por qué. Hay personas que me han dicho que entran en una gran superficie y tienen que coger algo. Tienen que robarlo. La cleptomanía. Son personas que quieren ser libres y no pueden. Usted y yo somos propiedad de Cristo. No somos propiedad del diablo. Por eso el diablo cuando lo pasa mal, dice, volveré a mi casa. Quiere tomar de nuevo la casa. Cree que somos suyos. Hoy es tiempo de decirle al diablo que no. Que nosotros somos de Cristo. Que Él ha pagado por nosotros. Que vamos a seguir adelante. Que vamos a pelear la batalla de la fe. Que vamos a ser más que vencedores. Y mire lo que dice. Dice, y cuando llega, ¿cómo llega? Por el pecado. Porque se abren puertas. Si usted tiene su casa bien cerrada. Si usted echa la llave a su casa. No puede entrar el ladrón. Pero dice, pero cuando llega, porque se abre una puerta. Porque la persona de la cual salieron esos espíritus. Vuelve a abrir la puerta y vuelven a entrar. Vuelve a cometer el error por el cual un día entraron. Dice, pero cuando llega la haya. Y así son los cristianos cuando Dios los ha limpiado. La haya barrida y adornada. En orden. Así como en Génesis, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dios la ordenó, trajo la luz y si usted recuerda bien, también puso todo en su debido orden. Dios llenó de su presencia lo que estaba vacío. Dios trajo luz a las tinieblas y ordenó el caos. Puso fin al caos. Eso es lo que hacen las vidas cuando llega la presencia del Señor. Pero, miren lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí no es otra cosa que cuando vuelve el diablo, cuando vuelven espíritus a las personas, lo hallan a la persona nuevamente, como si fuera el mismo Cristo, limpio, ordenado como el gadareno después de esa liberación. Era irreconocible. Era irreconocible. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Lo contrario a antes del encuentro con Jesús. Pero déjeme decirle algo. Dice aquí en la palabra que cuando llega y le haya barrida la casa, su anfitrión y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Eso es importante. El que salió un día de una persona, vuelve con siete peores para que nadie los saque. Dice, y vuelve y moran allí. Moran como huéspedes. Entran en la casa del anfitrión, a no ser que la persona esté luchando. Y pelee la batalla. Si alguien se deja, le van a tomar. Le toman el control. Y ya no es uno. Ahora son siete peores. Porque el enemigo, recuerde, viene a hurtar, matar y destruir. Y quiere tomar los cuerpos para hacerlo. Y no va a tener piedad ni misericordia. El diablo no es Dios. Y dice, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Quiere decir que lo que antes había sufrido el hombre, ahora lo va a sufrir peor. Y permítame decirle, hay casos que conocemos. Personas que fueron libres de la droga. Personas que fueron libres de muchísimas plagas y problemas. Después han venido a una situación mucho peor. No permita usted, no permita que sea utilizada su vida, su cuerpo, su tiempo, su juventud, su mayoría de edad, su vejez, su ancianidad, para que los espíritus hagan el mal. Hoy creemos en una diferente metamorfosis. Hoy creemos en la metamorfosis para bien. Y es la que hemos estado hablando en días anteriores, cuando esa oruga entra en la presencia de Dios, en esa crisálida. Y a solas con Dios, sufre una transformación para bien. Sufre una transformación que le lleva a pasar de un estado terrenal, como el gusano, a un estado espiritual. De tener la mirada puesta en la tierra, a en el cielo. De en lugar de ser un anfitrión para el mal, ser como un ángel que puede volar por encima de las circunstancias. Es importante que usted y yo podamos ver esto. El gusano come hojas, religión. Así como Adán y Eva se tapaban con hojas, mientras que la mariposa come néctar. El néctar es la miel, la esencia de la creación, que es Cristo mismo. La miel que fluye de la peña. Pero hoy, al acabar, que estamos ya acabando, no puedo terminar sin invitar a que usted entregue su vida a Cristo. Si hay aquí personas que se sienten anfitriones, si usted está siguiendo este programa y siente que hay fuerzas en su interior que le llevan a hacer el mal, que usted quiere hacer el bien y no puede. Hoy es un buen momento para que creamos lo que hemos leído aquí en la palabra en Lucas 11. Hoy Cristo, como estaba hace dos mil años, sigue estando igual de vigente, igual de poderoso, igual de presente para libertarle, para sacar esos huéspedes que hay en nuestra vida. Solo tiene que hacer de Cristo el Señor de su vida. ¿Por qué no repite conmigo una sencilla oración y después yo quiero orar brevemente? Repita conmigo. Si usted se siente identificado, identificada, si usted quiere hacer cosas y no puede, no puede dejar esos vicios, esos pecados, se siente mal, ya no sabe lo que hacer. Incluso hay personas que desean a veces la muerte, el suicidio. Esa no es la salida, no es la solución. Usted puede abrir su boca. Dice en Romanos 10 que cualquiera que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo, será libre, será redimido. Diga conmigo, Padre amado, perdona mis pecados. Me considero que es verdad que hay dentro de mí espíritus que me llevan al mal. Pero hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo murió por mí en aquella cruz y venció a la muerte, a la enfermedad y al diablo. Y al tercer día resucitó en esa victoria y Él ha prometido darme a mí el beneficio de la victoria, la libertad. Lo hago mi Rey. Jesucristo eres mi Señor. Señor, quiero servirte y entregarte mi cuerpo para que todo mal salga y solo sea templo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que pueda sentirse haya orado o no en esa situación de anfitrión. Señor, trae la libertad porque tú vienes a deshacer las obras del diablo. Levantamos tu poder y tu autoridad y te damos gracias porque tú has venido a libertar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por habernos cambiado y habernos pasado de muerte a vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que hayamos podido reflexionar y esto sea un trampolín para cambiar nuestra vida. Que en el próximo programa podamos ya ir concluyendo este tema tan interesante de la metamorfosis. Cambiar nuestra naturaleza para ser como Cristo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video.